Título del mensaje Noticias falsas La parte número dos Voy con la parte número dos Para aquellos que no saben inglés Noticias falsas en inglés es fake news Lo dije bien, ¿verdad? Por si acaso también canto en inglés ¿Quién está de cumpleaños? A ver Happy Verde Como una noticia Nos paraliza Como una noticia Nos frena Como una noticia Nos detiene Como una noticia Detiene el mover de Dios Una Noticia falsa Quiero hablar Voy con la segunda parte Quiero tomar algo que tomé el jueves Para entrar de lleno Quiero que vamos a Génesis capítulo número 37 Versículos 3 y 4 Vamos a la palabra del Señor ¿Cuándo están preparados para ir a esta palabra? Génesis 37 3 y 4 Dice Amaba Israel a José Más que a todos sus hijos Porque lo había tenido en su vejez Y le hizo una túnica De diversos colores ¿Cuánto creen que usted y yo Tenemos una túnica de colores? ¿Qué significa la túnica de colores? Que tú eres distinto Que tú marcas una diferencia De aquel que no sirve a Dios Tú eres distinto Tú eres diferente La Biblia dice que tú y yo Somos real sacerdocio Somos pueblo santo Somos pueblo adquirido por Dios Hemos sido comprados a precio de Sangre Entonces tú y yo Tenemos una túnica de colores Si yo busco a Dios La Biblia dice Jesús lo dijo Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Será añadido El orden es que tú y yo Busquemos a Dios Dios va a añadir Lo que tú necesitas Dios quiere que tú y yo Le busquemos Dios quiere que tú y yo Le busquemos Y Dios va a añadir Lo que tú necesitas Él va a añadir Lo que tú necesitas ¿Cuántos creen que Dios Nos conoce? Y Él sabe lo que tú y yo Necesitamos Pero Él nos quiere ver Primero buscando el reino Diga conmigo Reino Jesús Antes de partir al cielo Él estuvo durante Cuarenta días Hablando acerca de Reino 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 Cuarenta días Hablando acerca del reino Pablo Estuvo cerca de Noventa días Hablando de reino 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 Dios quiere que tú y yo Tengamos una mentalidad De reino ¿Cuánto dice conmigo? No soy esclavo Somos del reino de Dios Y tenemos un rey Rey de reyes Señor de los señores Creador del cielo De la tierra ¿Cuánto lo creen hermanos? Ahora Hay Hay un precio Que tú y yo Pagamos Por La túnica de colores Dice que sus hermanos Versículo 4 Sus hermanos Lo aborrecían Y no podían Hablarle pacíficamente Ese es uno De los precios Que tú y yo Tenemos que pagar Gente te va A aborrecer Familiares Te van a aborrecer Amigos te van a aborrecer Porque tú Hoy eres parte Del reino De Dios Gente no te va A aceptar Que tú El día domingo Por la mañana Tomes a toda tu familia Y te vengas A Américo Espucio 2701 A oír La palabra del Señor Para que durante El lunes Marte, miércoles Jueves, viernes Sábado De la próxima semana Dios me ayude En lo que yo necesito Que Él me ayude Te van a aborrecer Porque tú estás Marcando una diferencia ¿Cuánto dice conmigo? Diferencia Versículo 23 Génesis 37 23 La Biblia dice Sucedió pues Que cuando llegó José A sus hermanos Ellos quitaron A José Su túnica La túnica De colores Que tenía Sobre sí Sus hermanos Le quitaron La túnica Sus hermanos Le quitaron La túnica Lo que lo hacía Diferente Del resto Le quitaron La túnica De colores Los colores Habla de matices De diferentes Done Tú no tienes Un solo don Tú tienes talento Tú tienes Done Tú tienes Al Espíritu Santo La gracia de Dios Está sobre ti El favor de Dios Está sobre ti Son muchos colores Que tú tienes Hay una cantidad Unidad de colores Que marca la diferencia Que marca la diferencia No solo eres Hijo de Dios Tú tienes Diferentes colores Que marca la diferencia De otros Que no tienen nada ¿Cuánto lo están Creyendo hermanos? Vámonos al versículo Vámonos al versículo 31 Versículo 31 Del 37 Dice así Entonces tomaron ellos La túnica de José Desgollaron un cabrito De las cabras Y tiñeron la túnica Con la sangre Versículo 32 Enviaron la túnica De colores Y la trajeron A su padre Y dijeron Esto hemos hallado Reconoce ahora Si es La túnica De tu hijo O no Versículo 33 Dice así Y él la reconoció Diga conmigo Él la reconoció Porque él la hizo Él reconoce Lo que él hace Él te reconoce Porque él te creó Él te escogió Desde el vientre De tu madre Él la reconoció Y le dijo La túnica De mi hijo es Alguna mala bestia Lo devoró José Ha sido Despedazado Y esta Era una Fake news Una noticia Falsa José Estaba siendo Llevado Literalmente Para Egipto Y Jacob Creyó Una mentira Sus 12 hijos Sus 11 hijos Le dijeron Aquí está La túnica Y la sangre De tu hijo ¿Cuántos están Recibiendo Esta palabra? Judá Dijo Judá Salva José ¿Qué ganamos Con matar A nuestro hermano Y ocultar Su muerte? ¿De qué sirve Orar Tres veces Al día Si entre Oración Y oración Somos Capaces De matar A nuestro Propio Hermano ¿De qué Nos vale Orar Tres veces Al día? Seguramente Israel Los dos hermanos Oraban Tres veces Al día Pero ¿De qué Sirve Orar Tres veces Al día? ¿De qué Nos sirve Ayunar Si entre Medio De las Oraciones Mentimos Engañamos Defraudamos ¿De qué Nos sirve? Dios Dios Nos quiere Ayudar Dios Nos quiere Levantar Dios Quiere Hacer Cosas Extraordinarias Ellos Contemplaron El primer Estallido De dolor De su Padre José Está Vivo Uno No Acepta Consuelo Por Alguien Que Considera Muerto Pero Que En verdad Está Vivo Por eso Jacob No Mitigó Su Dolor Dios Dotó Al Hombre Y A La Mujer De Un Mecanismo De Defensa Por El Cual Con El Tiempo La Ausencia De Un Ser Fallecido Deja De Ser Mortificante Deja De Afligir Hacer Que Una Persona Sufra Dolor De Forma Continua Hay Un Mecanismo En Ti Y En Mi Para Que La Separación No Sea Mortificante A Veces Tú Y Yo Nos Quedamos Con El Dolor Por Años Mira Lo Que Hice Versículo 34 Y 35 Entonces Jacob Ragó Su Vestido Y Puso Cilicio Sobre Sus Lomos Guardó Luto Por Su Hijo Muchos Días Diga Amigo Muchos Días Y Se Levantaron Todos Sus Hijo Y Todas Sus Hijas Para Consolarlo Los Que Le Dijeron Tu Hijo Ha Muerto Y Ellos Sabían Que Estaba Vivo Ellos Vienen Donde Su Padre Porque Su Padre Lleva Muchos Días Sin Llevando Luto Por Su Hijo La 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 Pregunta Es Cómo Se Puede Consolar Cuando Yo Conozco La Verdad Y Voy A Consolar A Mi Papá Cuando Yo Sé Que Está Vivo José Cómo Se Puede Consolar Jacob Guardó Luto Por Sus Hijo Muchos Días Mas Él No Quiso Recibir Consuelo Jacob Creyó Una Mentira Su Hijo Vive Diga Conmigo Su Hijo Vive Satanás Es Padre De Mentira En El Literal Cuando Dices Mentira Habla Su Lenguaje Porque Satanás Es Mentiroso Y Padre De La Mentira Y Padre De La Mentira Escribí Dos Veces Padre De La Mentira Me Pasa Bien Seguido Eso Tú Y Yo Somos Hijo De Dios Pero Tú Y Yo Pasamos Imitando A Satanás Él Es El Padre De La Mentira Y Tú Y Yo Lo Imitamos Cuando Tú Y Yo Mientes Yo Imito A Satanás Yo Estoy Imitando Porque Él Es Padre De Mentira Entonces Yo Lo Estoy Imitando Tú Y Yo Somos Hijo De Dios Tú No Eres Hijo Del Diablo El Problema Es Que Tú Lo Estás Imitando Tú Eres Hijo De Dios Pero Lo Estás Imitando Tú No Eres Hijo Del Diablo Tú Tú Eres Hijo De Dios El Tema Es Es Que Tú Y Yo Lo Estamos Imitando Cuando Tú Y Yo Mentimos La Palabra Mentira Significa Ya Entré En el Mensaje Del Día Domingo Mentira Significa Afirmación Que Una Persona Hace Consciente Que No Es Verdad Estoy Consciente Que Estoy Engañando ¿Cuál Es la Respuesta Cuando Uno Quiere Saber Alguna Verdad ¿Cuál Es la Respuesta Más Rápida De Una Persona Cuando Uno Dice Te Vi Con Una Mujer ¿Cuál Es la Respuesta Generalmente En Vez De Reconocer ¿Qué Decimos? Me Estás Ofendiendo Y Dice No 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 Acepto Que Me Ofendas Literalmente Mentir Es Cuando Yo Estoy Consciente De Una Verdad Que Yo Conozco Pero Miento Silencio En No Ya Todo Está En Calma ¿Qué Es la Palabra Mentira Afirmación Que Una Persona Hace Consciente De Que No Es Verdad Isaías 32 7 8 Por Por favor Isaías 32 7 8 Me Queda Grande La Ropa Ahora Estoy Siguiendo Albenja Isaías 32 7 8 Dice Las Armas Del Tramposo Son Malas ¿Qué Son? Malas Trama Intrigas Inicuas Para Enredar A los Simples Con Palabras Mentirosas Juan Dice Conmigo No Soy Simple Usted Es Sabio Usted Es Un Hombre Inteligente Una Mujer Inteligente Usted No Es Simple Usted Tiene El Espíritu De Dios Que Lo Guía A Toda Verdad Y A Toda Justicia A Usted No Lo Pueden Engañar Las Armas Tramposa Ni Las Tramas Intriga No Las Pueden Engañar Porque Usted No Es Simple Eso Es Para Lo Simple Y Para Hablar En Juicio Contra El Pobre Pero Diga Conmigo Pero Vamos Dígalo Fuerte Pero Pero El generoso Pensará Generosidades Y por Y por Generosidades Será Asaltado Son como Dos versículos Tan opuestos Tramposos Tramposos Son Versículos Intriga Inicuos Generosos ¿Cuánto dice Conmigo Pero? Vamos al Siete Mejor A ver Vamos Para que lo Podamos Entender De mejor Manera El Siete Isaías Siete Las Armas Del Tramposo Son Malas ¿Cuánto Dice Conmigo Son Malas? Trama Intrigas Inicuas Para Enredar A lo Simple Te Enredan Con Palabras Mentirosas Y para Hablar Enjuicio Contra El Pobre Versículo Ocho Se da Cuenta Que es Todo Lo Contrario Pero El Generoso Pensará Generosidades Coma Y por Generosidades Será Asaltado No Porque Piensa Generosidades Sino Por Un Accionar De Generosidad Muchos De Nosotros Tú Y Yo Solo Tenemos Pensamientos De Generosidad Voy A Ayudar A Mi Mamá Voy A Mi Hermana Que Está Mal Voy A Mi Papá Solo Pensamos Generosidades Voy A Pensar Diezmar Voy A Pensar Ofrendar Cuando Tú Y Yo Somos Exaltado Cuando Somos Generoso Cuando Hay Un Accionar No Porque Pensamos Generosidades Que Dios Nos Bendiga Y Va Bien El Mensaje Pastor Génesis 3 1 Vamos A Génesis 3 1 Cómo Entró El Pecado Al Mundo Génesis 3 1 Dice Así Pero Diga Amigo Pero La Serpiente Era Astuta Más Que Todos Los Animales Del Campo Que Jehová Dios Había Hecho La Cual Dijo A La Mujer Con Que Dios Os Ha Dicho No Comay De Todo Árbol Del Huerto Esta Es La Seducción De La Serpiente En Contra De Eva Satanás Que Simboliza La Serpiente Le Dijo Le Hace La Pregunta Con Que Dios Os Ha Dicho No Comay De Todo Árbol Del Huerto Versículo Dos Y La Mujer Respondió A La Serpiente Del Fruto De Los Árboles Del Huerto Podemos Comer Versículo Tres Pero Del Fruto Del Árbol Que Está En Medio Del Huerto Dijo Dios No Comeréis De Él Ni Le Tocaréis Para Que No Muráis Aquí Cuando Yo Me Junto Con Un Mentiroso También Me Pongo Mentiroso Si Si Yo Me Junto Con Un Drogadito Tarde Que Tempano Me Voy A Drogar Vea 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 Tema Aquí Porque Eva También Mintió Está Hablando Con Un Mentiroso Con El Padre La Mentira Y Eva También Miente ¿Cómo Es Eso Pastor Génesis 2 17 Génesis 2 17 Esta Es La Orden Que Dios Le Da A Adán Y Eva Más Del Árbol De La Ciencia Del Bien Y Del Mal No Comerás Porque El Día Que De Él Comiere Ciertamente Morirás Cuando Habla Con Satanás En Génesis Capítulo 3 Génesis 3 El 2 El 2 Y La Mujer Respondió A La Serpiente Del Fruto De Los Árboles Del Huerto Podemos Comer Y Aquí Viene La Mentira El 3 Pero Del Fruto Del Árbol Que Está En Medio Del Huerto Dijo Dios No Comeré De Él Hasta Ahí Todo Está Bien Pero Ella Añade Otra Palabra Dice Ni Le Tocaréis Dios Nunca Le Dijo Si Ustedes Tocan Van A Morir Dios Dijo Si Comen Van A Morir Osea El Árbol Del Bien Se Podía Tocar El Tema Era No Comerlo Pero Cuando Yo Hablo Con Una Persona Engañosa Tramposa Mentirosa Algo Se Me Traspasa Porque Es Una Cuestión Espiritual Entonces Si De Repente Yo Tengo Amigas Que Tú Sabes Que Son Mentirosas Tú Tienes Amigos Que Tú Sabes Que Son Mentirosos No Te Van A Llevar Bien No Te Van A Guiar Por Buen Camino Y Tarde Que Temprano Tú También Vas A Empezar A Mentir Y Si Ellos Engañan Tú También Vas A Empezar A Engañar Dios Nunca Dijo Dios Dijo El Que Come De Ese Arbol Había Habían Todos Los Árboles De Todos Los Árboles Podían Comer Pero Había Uno Solo Que Era Prohibido Que No Se Podía Tocar Que No Se Podía Comer Tocar Si Igual Que Eva Había Un Solo Árbol Que No Se Podía Comer Tocar ¿Ve? Que No Se Podía ¿Qué Cosa? Comer Y Hoy En El Año 2023 Tú Y Yo Nos Enfrentamos Con Esa Mima Realidad De Todos Los Árboles Pero Hay Uno Que Tú No Puedes Tocar Hay Uno Que No Te Pertenece El Problema Es Que Ese Que Tú No Puedes Comer Te Llama La Atención Y Te Empieza A Dar Vuelta Y Te Empieza A Dar Vuelta Cuando Podría Haber Comido De Otro Árbol El Problema Es Que Dios Dio La Orden Satanás Lo Sabe Y La Única Manera Para Que El Pecado Entrara Al Mundo Satanás Tenía Que Convencer A Eva Para Que Comiera Y Ella También Mintió Antes De Comer Los Problemas Que Tú Y Yo Tenemos Muchas Veces Que Miramos Algo Que No Debemos Mirar Pero Nos Llama La Atención Se Está Poniendo Más Pesado Jorge Me Dijo Que Predicar Eso Cuánto Están Recibiendo Esta Palabra La Serpiente Astuta Diga Conmigo Astuta Con Que Dios Ha Dicho No Comay De Todo Árbol Del Huerto Una Versión Dice No Es Cierto Satanás Le Está Diciendo Eva No Es Cierto No Van A Morir Les Mintió No Te Y Desde Ahí Comenzó El Problema Ella Extendió La Provisión Si Comemos Y Tocamos Volvamos A Jacob Jacob Estuvo 22 Años De Duelo 22 Años De Duelo Dijo Yo Voy A Ir Al Seol Con El Dolor Diga Conmigo 22 Años Mientras Preparaba Ayer El Mensaje El Espíritu Santo Me Ponía Mi Corazón De Esto Esto Ocurrió En El 37 Y Empecé A Buscar Cuando Aparece Jacob Aparece En El Capítulo 42 Jacob Aparece En El Capítulo 42 Todo Se Detuvo Para Jacob Todo Se Paralizó Para Jacob Todo Se Estancó Para Jacob Todo Se Frenó Todo Se Retrasó Todo Se Demoró Algo Que Podía Avanzar Rápidamente Se Paró Porque El Dolor Era Más Intenso No Supo Manejar El Dolor Porque Tenemos Depresión Porque Caemos En Estado De Depresión Porque Nadie Nos Enseña A Poder Manejar El Dolor Nadie Nos Enseña Cómo Enfrento La Crisis Porque En El Mundo Tendré Aflicción Tendremos Aflicción Pero Él Dijo Confiad Él Dijo Confiad Tú No Te Puedes Parar Tú Eres Valioso Para Dios Por Eso Satanás Te Quiere Parar Te Quiere Frenar Te Quiere Detener Porque Tú Eres Un Hombre Una Mujer Valioso Valiosa Satanás Te Te Detiene Él Él No Quiere Que Tú Te Frenes Él No Quiere Que Tú Te Pares Él Quiere Que Tú Avances ¿Por qué? Porque Tú Tienes Un Propósito Porque Tú Tienes Un Propósito Divino Porque Tú Tienes Un Propósito Extraordinario Porque Dios Quiere Hacer Cosas Grandes Contigo Y Con Tu Familia Pero Satanás Sabe Cómo Frenarte Con Mentiras 22 Años La Aflicción Y la Tristeza Bloquea Los Accesos A la Trascendencia Lo Repito Jorge No me La Copies Por favor La Aflicción Y la Tristeza Bloquean Los Accesos A la Trascendencia Y tú Dios Te escogió Desde el Vientro De tu Madre Para que Seas Trascendente Pero Pero La Tristeza Te Bloquea A Lo Trascendente Y no Puedes Llegar A Lo Trascendente No Puedes Subir A Lugares De Honra No Puedes Subir A Lugares De Gloria ¿Por qué? Porque Te Invadió La Tristeza Te Invadió La Angustia Y algo Que Poderoso Que Había En Ti Para Trascender Para Marcar Diferencia El Dolor Te Trancó Al Acceso De La Trascendencia Tu Empresa Debería Ser Diez Veces Más De Lo Que Ahora Es Pero El Dolor Las Aflicciones Las Crisis Nos Bloquean El Acceso A Ser Trascendente Cuando Usted Mira Esto Cuando Usted Mira Allá Afuera Y Entra Y Viene Al Estacionamiento Esto Busqué Primero El Reino Y Lo Demás Vino Dios Te Hace Trascendente Dios Te Hace Trascendente Porque Esto De Manera Humana Era Imposible Poder Lograrlo Pero Si Yo Me Quedaba En La Tristeza Yo Me Quedaba En El Dolor Yo Me Quedaba En La Angustia Todo Eso Me Paraba Me Frenaba Tuve Que Superar Cuantos Quieren Ser Trascendente Cuantos Quieren Ir Más Allá Cuantos Quieren Lograr Cosas Mayores Que Que Dolor No Te Tranque Que La Angustia No Te Frene Que La Tristeza No Se Apodere De Ti Ser Trascendente Significa Empezar A Ser Conocido Yo Llegué A Santiago De Chile Yo Soy De Coronel De Schwager Yo Soy De 500 Kilómetros De Este Lugar Nadie Me Conocía Yo No Vivía Cerca De Jessica En Ñuñoa Porque Ella Vivía En Ñuñoa Entonces Yo No Había Ninguna Relación No Había Nada Pero Dios Es Un Dios Trascendente Dios Crea Las Condiciones Dios Quiere Cosas Extraordinarias Dios Quiere Cosas Mayores Entonces Dios Te Llamó A Ser Trascendente A Trascender En Tu País A Trascender En El Lugar De Trabajo A Trascender En La Empresa A Trascender A Crecer He Conocido Tanta Gente Que El Dolor Lo Frenó La Aflicción Los Paró Los Detuvo Pablo Pablo Dice Vosotros Corrías Bien Corríamos Pero El Dolor No Supimos Superar El Dolor Que Significa Ser Trascendente Dejar Empezar Ser Conocido Cuando Estabas Oculto Cuando Nadie Te Conocía Dios Te Empieza A Sacar Del Anonimato Por Tus Actitudes Por Tu Oración Por Tu Santidad Por Tu Capacidad De Hacer Lo Que A Dios Le Agrada Dios Te Empieza A Sacar Del Anonimato Porque Tú Tenís Una Túnica De Colores Porque Tú Tienes Una Túnica De Colores Porque Tú Tienes Una Túnica De Colores Porque Tú Eres Diferente Porque Tú Eres Distinto Tú Tienes Túnica De Colores Para Ser Trascendente Para Llegar A Ser El Segundo Después Del Faraón Pastor ¿Qué hago? Porque Yo Vengo Hoy A La Iglesia Y Usted Me Está Hablando A mí Abrirse A Lo Otro Buscar Un Desarrollo Espiritual Que Va Más Allá De Lo Cotidiano No Te Acostumbre A Lo Normal No Te Acostumbre A Lo Cotidiano Nosotros Estábamos Contentos Allá San Joaquín Pero yo miraba En el segundo piso De la ventana Miraba Los autos Los estacionamientos Cómo llegaban Los de la municipalidad Pasaban parte Los vecinos Que bajáramos La música Y el Gillo Dale Con el Bombo Los Vidrios Así De los Vecinos En todo eso Tiene que pensar Un pastor Entonces Si yo Yo miraba Me iba Al lugar De las Ofrendas No A contar Ofrendas Y ellos Son testigos A mirar Desde ahí Por lo Cómo salía La gente Porque soy Pastor De gente A mirar Ahí Cómo se Iba La gente Y ellos Me escuchaban Decir Tanta gente Que viene A la iglesia Pero habían Cosas Que frenaban Los autos El estacionamiento Los problemas La gente Se enojaba Cerraba Las puertas Porque ya no Cabía Más Autos Yo tenía Que pensar Cómo Buscar La solución Para ser Trascendente Cómo Lo logro Y Dios Empezó A crear Las condiciones Y empecé A buscar Más A Dios La oración El clamor Abre Todos Los accesos Bloqueados Todo lo Que está Bloqueado Tu oración Tu clamor Tu lágrima Delante De Dios Diciéndole Dios Ayúdame Diciéndole Dios Bendíceme Diciéndole Dios Guíame Abre Los accesos Bloqueados Y tú Tú te levantas De la oración De manera Extraordinaria Te levantas De la oración De una manera Distinta ¿Por qué? Porque la oración En el secreto Dios te recompensa En público El regocijo El regocijo interior El regocijo interior Tiene el poder De derribar Cualquier acceso Bloqueado El regocijo La alegría El gozo El gozo El gozo Del Señor Es nuestra Fortaleza ¿Cuánta gente Tranca? Porque no entiende Hay cosas Que no entiendo Y ahí están Parados Frenados Porque no entienden Porque la Biblia No La palabra de Dios No es un libro Es una revelación Y Dios Te trae Esta mañana Para revelarte Su palabra Para decirte Escrito está No para decirte Escucha tus sentimientos Si no para decirte Escrito está Escrito está Escrito está No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Que sale de la boca De Dios Chaparro ¿Qué hago? Escucha Oye lo que el Espíritu Dice a la iglesia Y tú eres la iglesia Oír Porque el que oye Y entiende Ese se transforma En una buena tierra Cierra los ojos Para no mirar a nadie No te quiero simple Porque a los simples Los cuentean Te quiero un hombre Inteligente Que te va a dar cuenta Cuando estás frente A un tramposo A uno que te está Engañando Podríamos haber estado acá Yo imagino El feño Debería estar por allá Pero aquí Va lento Pero lo veo Que va seguro Paso fuerte Ya no digo nada El dolor no te puede frenar La aflicción No te puede frenar El dolor no puede ser Más grande Que lo que Dios te dio Y Dios te dio Dones Y Dios te dio Talento Y Dios te dio Gracia Y Dios te dio Autoridad Y Dios te dio Todo Para lograr El objetivo Pero le tengo Una buena noticia ¿Cuántos quieren oír Buena noticia? Vámonos a Génesis 45 Versículo 26 Llegaron los hermanos De José a Jacob Y que le dieron Que le dieron Las nuevas Y cuáles son las nuevas José vive José vive Cuáles son las buenas Que significa la palabra De la vida Buena Buena noticia Las buenas nuevas Buena noticia Y Dios te ha traído En esta mañana Para darte una buena noticia Lo que tú pensabas Que se estaba muriendo Vive Lo que tú no has visto Lo vas a ver Donde tú no llegaste Vas a llegar Y lo que tú no has alcanzado Lo vas a alcanzar ¿Sabe por qué? Porque Dios me ha envidado A darte una buena nueva Lo que estaba muerto Vive Vive José vive José vive Aún Primera noticia Primera buena noticia José vive Segunda noticia Y es el Señor De la tierra De Egipto Es el Señor De la tierra De Egipto Porque una cosa Es que vive Está bien Solo vive Ya es una buena noticia Pero sobre esa buena noticia Viene otra noticia Es el Señor De toda la tierra El corazón De Jacó Se afligió Porque no creía Estoy hablando De uno de los patriarcas No creía ¿Y qué no creía? Tus sueños muertos Viven Lo que tú pensaste Es que no hay esperanza Vive Y eso que vive Es tremendo Porque trae Una mochila ¿Y cuál es la mochila Que trae? Es el Señor De la tierra No es cualquiera En el corazón De Jacó El corazón De Jacó Se afligió Yo pensé Que al leer Esta palabra Jacó Y decir ¡Aleluya! Se afligió Porque 22 años De tristeza Aún no se borran Con buenas noticias Son palabras No veo nada Y Chaparro Me trae Y me da esta palabra Pero no veo nada Y lo único que veo Es mi realidad Dolor Aflicción Por eso tú Muchas veces No creas la palabra Porque Dios Te trae Aquí a la iglesia Para que creas Dios te trae Aquí a la iglesia Porque bienaventurados Los que no vieron Pero creyeron Pero tú no crees De lo que Dios Puede Hacer Con aquellos Que creen Y José En vez de alegrarse Y decir ¿Dónde está? Quiero correr Quiero ir Donde él Él no creyó Habían pasado 22 años Mi hijo Murió Pero ahora vive Es para no Es para no Creerlo Y aquí viene La tercera noticia Aquí viene La tercera noticia Y aquí viene La tercera noticia Y por qué Está en la parte Número 3 Cuando podía Haber estado En la parte Número 1 Versículo 27 Ellos le contaron Todas las palabras De José Que Él les había Hablado Y viendo Jacob Los carros De José Diga conmigo Vio carros Que José Enviaba Para llevarlo ¿Qué le pasó A su espíritu? Revivió Pero cuando Revivió Con la noticia No Cuando vio ¿Y qué vio? Carros ¿Y qué significa Carros? Cosas materiales Que sus ojos Podían ver Me voy Me voy Nadie me entiende Dice que su espíritu Revivió No cuando Escuchó Una buena nueva La buena nueva Lo afligió La buena nueva No creyó ¿Cuándo creyó? Cuando dice Conmigo Voy a ver Voy a ver Vamos Dígalo fuerte Voy a ver Voy a ver Lo que no veo Voy a ver Lo que no veo Lo voy a ver Y cuando lo vea Mi espíritu No sé si eso Es avivar Reavivar Reavivar Su espíritu Sé ¿Cuándo? Cuando escuchó La buena noticia Del evangelio No Cuando vio Los Cuando vio Los carros Cuando vio Los carros Que vio Su espíritu Se revivió Y sabe Lo que significa Revivir Significa Volver A soñar Volver A vivir Renovarse Volver A soñar Volver Volver A soñar ¿Cuánto dice Conmigo Volver A soñar? ¿Qué significa Revivir? Volver A soñar Seremos Como los Que sueñan Y nuestra Boca Se llenará De risa Y nuestra Copa De alabanza Y dirán Entre las Naciones Grandes Cosas Ha hecho Jehová Con esto Vamos a Génesis 45 Y termino con esto Que suba el coro Por favor Versículo 18 45 18 Al 23 Esta es la palabra Del faraón Y le dice a José Tomar a vuestro padre Y a vuestras familias Y venir a mí ¿Cuántos creen Que esto es para Nuestra familia? Yo y mi casa Serviremos al Señor No es solo para ti Es para tu familia Porque yo os daré Lo bueno De la tierra De Egipto Y comeréis De la abundancia De la tierra Y tú manda Le dice Faraón a José Hacer esto Tomado de la tierra De Egipto Carros para Vuestros niños Y vuestras mujeres Y traer A vuestro padre Y venir Y no os preocupéis Por vuestros Enceres Por ese refrigerador Viejo Porque la riqueza De la tierra De Egipto Será vuestra Y lo hicieron Así los hijos De Israel Y le dio Y le dio José carros Conforme a la orden Del faraón Y le suministró Víveres Para el camino Cada uno De ellos Dio Muchos vestidos Y a Benjamín Dio 300 piezas De plata Cinco mudas De vestido A su padre Envió esto Diez asnos Cargados De lo mejor De Egipto Cuando se Revivió Cuando vio Diez asnos Cargados Con lo mejor De Egipto Diez asnos Cargados Con lo mejor Con lo mejor De Egipto No te conformes Con menos Lo mejor Dios Ha preparado Para los que Le aman Para los que Le aman Lo mejor Diez anas Cargadas De trigo De trigo Y pan Comida Para su Padre En el camino Despidió A sus Hermanos Y ellos Se fueron Y le dijo No riñáis Por el camino Que Que me Frenó Que me Paró Que me Detuvo Jacob Es el Patriarca Jacob Es el Hombre De Dios Perdió 22 años De su Vida En el Luto En el Dolor En el Sufrimiento En las Aflicciones El día Que tú Entiendas Que la Aflicción Y el Dolor Bloquean Para que Seas Grande Relevante Distinto A veces Nos metimos En los Cahuines Me junto Con gente Chismosa Y son Todos Chismosos Me junto Con Gente Mentirosa Y yo También Estoy Mintiendo ¿Quién Me Paró? ¿Quién Me Paró? ¿Por qué Me detuve Tanto Tiempo? ¿Por qué Me detuve Tanto Tiempo? Quiero Buscar algo Que Versículo 28 45 28 Quiero Que lo Recibas Con una Palabra Profética ¿Qué Dijo Jacob? Basta Basta El dolor Basta El sufrimiento Suficiente Ya Has Llorado Harto Ya Sufrió Harto Cuando Cuente Tres Quiero Que No Diga Basta Con el Alma Porque Usted Lo Necesita Diga Basta Entonces Dijo Israel Basta José Mi Hijo Vive Todavía Iré Y Le Veré Antes Que Yo Muera Y Esa La Palabra Que El Señor Pone Mi Corazón Para Ti Tienes Que Declarar Con El Alma No Con Tu Voz Con El Alma Y Decir Basta Esto Tiene Que Parar Póngase De pie Por Favor Quieren Que Pare Tal Vez Hay Una Enfermedad Que Te Golpea Duramente Tal Vez Hay Un Dolor Emocional Que No Te Deja Tal Vez Los Negocios No Estoy Viendo Una Lo Que Yo Creía No No Es Así Me Engañaron Me Engañaron Los Socios Esta Esta Mañana Tú Necesitas Un Basta Tú Necesitas Un Basta El Mismo Que Su Espíritu Se Afligió El Mismo Que Dijo Que No Creía Cuando Vio Los Carros ¿Por qué? Porque Dios Puso en el Tercer Lugar Los Carros Porque El Primero Fue Aflicción La Noticia Fueron 22 Años De Sufrimiento 22 Años Del Dolor ¿Por qué? Carros Fueron La Tercer Porque Los Carros Se Ven Porque Jacob No Veía José Solo Se Lo Estaban Diciendo Es 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 Yo Hoy Día Te Estoy Hablando Pero Tú No Veis Carros Pero Dios Quiere Que Tú Diga Basta A contar De Este Día Voy A ver Carros Están Preparados Para De aquí A las Tres Pero Quiero Que Aplíquelo A su Vida A su Realidad Estoy Enferma No Me Sano Estoy Complicado No Tengo Trabajo Pero Necesito Parar Y Decir Basta Necesito Decir Basta Diga Amigo Necesito Decir Basta Levante La Mano A los Que Necesitan Decir Basta Ahora Declare El Pichilla De Tener Una Canción Cuando Cuente Tres Los Que Me Escuchan Por Radio Los Que Me Están Viendo Por Las Redes Sociales Ahí En Su Casa Ahí Cocinando Ahí En La Feria Libre Ojalá Que En Todas Las Ferias Escuche Y Usted Diga Basta Ahora ¿Por qué Quiero Que Lo Tiene 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 Que Basta Así Como Una Guillotina Basta Se Cortó Se Acabó Y Voy a Ver Carros Estamos ¿Estamos Listos? Cuando cuente Tres Uno Dos Tres ¡Basta! 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 Ahora Haga Así Usted Va a Revivir Va a Revivir Usted Va a Revivir Cuando cuente Tres Uno Dos Tres Yo sé Que para Tal vez Para Algunas Personas El hacer Así Pero Revivir Acuerda Cuando Jesús Le A un Ciego Le echó Parro Con su Saliva Al ojo Y dijo Anda A Alabarte ¿Por qué No Le dijo Sé sano Listo Se Acabó Entonces Cuando Yo le Digo Revivió Usted Tiene Que Hacer Simbólicamente Voy a Voy a Revivir Voy a Ser Feliz Voy a Ser Feliz Si Entonces Antes de Tomar La Santa Cena Yo no sé Lo que Pasa En su Casa Yo sé Lo que Pasa En la Mía Pero Dígale A Dios Esta Noche Yo Quiero Revivir Que Nada Me Frene Que Nada Me Detenga Yo Quiero Revivir Me He Amargado La Vida Yo Quiero Revivir Quiero Levantarme La Mañana Feliz Yo Cuando Me Levanto La Oración Voy A Mi Pieza Le Digo Buenos Días Digo Con Un Y Así Ah Tanto Power Cuando Cuente Tres Hacemos La Última Me Gusto Hoy Que Llamo A la Kenia Allá Para Que Venga Para Acá Y Hoy Que Llamo A la Kenia Para Que Venga A Bailar Acá Conmigo Cuando Cuente Tres Ya Uno Dos Esto Es Para Revivir Tres 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.